¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La búsqueda de nuevos agentes antivirales continúa desde luego de manera intensa en muchos lugares del mundo. No en tantos como uno quisiera, porque de nuevo, increíblemente, el presupuesto para cuestiones de investigación relacionadas directamente con COVID-19 es sorprendentemente escaso en la mayoría de los países del mundo. Pero bueno, el caso es que el trabajo sigue adelante. Hay varias rutas de investigación. Una de ellas involucra, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el tomar medicamentos que se utilizan para alguna cosa y con base en el entendimiento de su funcionamiento a nivel molecular. Se puede sospechar que ese medicamento podría servir contra COVID-19. Entonces se comienzan a hacer pruebas de laboratorio, primero con animales, y si todo sale bien, se plantean las pruebas con seres humanos, como ha sucedido ya con varios medicamentos, algunos de los cuales, desde luego, han funcionado bien, reducen la mortalidad de manera significativa, y hay otros que no, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que no sirve para nada. Bueno, pues no menos no para estos casos. El desarrollo de la tecnología molecular, el desarrollo de la biología molecular, se ha conseguido gracias a la mezcla de muchas disciplinas diferentes. Es algo que hemos mencionado en otras ocasiones y en lo que volvemos a insistir. Es gracias a que la biología molecular ahora se apoya en la computación, se apoya en la física de partículas y en otras disciplinas aparentemente muy diferentes, que no tienen nada que ver con la biología, es que ahora esta disciplina puede describir con gran detalle lo que le pasa a una molécula en el interior del vastísimo laberinto de la célula viva. En muchas ocasiones hemos dicho que si usted pudiera amplificar unas células al punto de poder ver lo que le sucede a sus moléculas individuales, esa célula sería vastísima, mucho más grande y mucho más compleja que una ciudad. Además, la mayoría de las cosas que pasan en una ciudad pasan casi en dos dimensiones, en la superficie de la ciudad. Hay pequeñas diferencias considerando los edificios, pero esencialmente podemos considerar a las ciudades vistas desde lejos como estructuras bidimensionales y las células tridimensionales. Lo que sucede en su interior es enloquecedor, complicadísimo. Pero eso no significa que no tenga su lógica. Y si uno tiene la suficiente paciencia, el suficiente talento y las herramientas apropiadas, puede empezar a distinguir el orden detrás del caos. Es una idea que existe ya desde hace, pues cuando menos de la década de los sesentas, del siglo pasado, que lo que muchas ocasiones llamamos caos es una forma avanzada de orden que no es fácilmente descriptible con matemáticas. Si usted trata de describir con matemáticas de manera exacta la forma en la que la Tierra se mueve alrededor de la Luna, no tiene problemas si imagina que nada más existen la Tierra y la Luna. Ahora, en el mundo real tiene usted a la Tierra, a la Luna, al Sol, que a pesar de la distancia a la que se encuentra, genera un campo gravitatorio muy intenso que a esta altura del sistema solar tiene un efecto bastante notable en el movimiento de toda clase de cosas. Por ejemplo, hace que la Tierra gire alrededor de nuestra estrella. Y ese campo gravitacional obviamente afecta también al movimiento de la Luna. Y lo mismo pasa, pero a menor escala, con Júpiter. Y a menor escala aún con otros planetas más cercanos, pero más pequeños. Entonces, usted puede acabar con un juego de fórmulas que describen con, supuestamente con absoluta precisión, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y siempre va a encontrar pequeñas diferencias entre lo que dicen estas fórmulas súper exactas y la verdad, que es a final de cuentas lo que más importa. Resulta no solamente imposible predecir con exactitud a gran escala a lo largo del tiempo el movimiento de la Luna, sino que resulta imposible predecir siquiera cuál va a ser la diferencia promedio entre las predicciones y la realidad. Usted puede demostrablemente tener una serie de fórmulas que describen con absoluta precisión las relaciones entre los elementos de un sistema cualquiera. Ese sistema puede ser los planetas alrededor del Sol, puede ser el funcionamiento de distintas parcelas de la atmósfera terrestre, o puede ser el funcionamiento de moléculas en el interior de nuestro cuerpo. Puede tener fórmulas que describen con precisión cada factor que afecta al comportamiento de estos sistemas, y aún así no puede predecir con exactitud su comportamiento. A la disciplina que estudia esta locura aparente se le conoce informalmente como teoría del caos, la famosa teoría del caos. Y lo que parece ser un esfuerzo perdido el tratar de encontrar orden en estas circunstancias, cuando resulta imposible hacer una predicción exacta del comportamiento de un fenómeno caótico, de pronto a la hora de ponerse a estudiar con más cuidado estas fórmulas, resulta que sí se puede entender las regularidades estadísticas de estos sistemas de una manera avanzada. Al punto de que usted, por ejemplo, esto ya lo hizo en dos ocasiones, venó a Mandelbrot, uno de los grandes padres de la teoría del caos, usted puede avisar de la existencia de un comportamiento potencialmente peligroso en algún sistema caótico como la bolsa de valores. Mandelbrot avisó en dos ocasiones de la existencia de circunstancias para una parte caída en la bolsa de los Estados Unidos y en los dos casos acertó. Bueno, qué raro, ya nos salimos directamente de tema, es que no hay forma de hacer ciencia sin salirse de tema, y es de lo que estábamos hablando. ¿Usted quiere hacer biología molecular? ¿Necesita física? ¿Necesita computación? ¿Necesita química? Dentro del mundo de la biología no solamente necesita biología molecular, necesita genética y otras disciplinas. Otras disciplinas que están tan relacionadas que resulta difícil decidir en dónde empieza una y termina la otra. La cosa es que a lo largo de los años, y de manera acelerada en este último año, como consecuencia de la presión ejercida por COVID-19, hemos aprendido mucho sobre el funcionamiento, sobre los secretos sucios del funcionamiento de algunas moléculas en nuestro cuerpo. Hemos averiguado mucho sobre el funcionamiento de ciertos procesos cruciales para la vida de todas las células. Pensemos, por ejemplo, en la producción de proteínas. En la escuela nos enseñan que en el ADN se encuentra grabada la información que describe cómo se debe construir una X-proteína. Todas las proteínas que sabe construir nuestro cuerpo están, la fórmula de esas proteínas está grabada en el ADN. Esa fórmula es fotocopiada a una molécula que se llama ARN mensajero, que hemos dicho en otras ocasiones, que es fácil de producir, es más resistente que el ADN y es fácil de reciclar. Esta molécula describe en qué orden se deben ir colocando los aminoácidos que integran una proteína. Esta molécula es transportada por unos robots moleculares de veras extraños, increíblemente pequeños y al mismo tiempo amenazadores, las quinesinas con K. Busque usted los videos de las quinesinas en el internet para que vea de lo que le hablo. Algunas quinesinas se encargan de mover el ARN mensajero hasta que llega a su destino. Una región de la célula, una gran fábrica, que se llama retículo endoplásmico, que está lleno de unos robots moleculares que se llaman ribosomas, que están hechos de un tipo diferente de ARN. La fórmula química básica del ARN ribosomal es igual a la del ARN mensajero, pero la fórmula que está torcida sobre sí misma la molécula cambia sus características eléctricas y hace que este manojo de ARN que se llama ribosoma se comporte de manera diferente al ARN mensajero. De hecho, usted ve muy de cerca un ribosoma que son escandalosamente pequeños, más pequeños, mucho más pequeños que un virus, pero que son escandalosamente complicados. No es una molécula de ARN, sino son varios segmentos de ARN pegados entre sí. El estudio del ribosoma se ha convertido en el objetivo de la carrera además de un investigador y se han encontrado secretos verdaderamente valiosísimos, además de ser muy interesantes. Bueno, todas las células para vivir necesitan mantener un proceso continuo de producción de proteínas. Es un poco como nosotros que necesitamos mantener un proceso continuo de producción de toda clase de bienes de consumo, comenzando por alimentos. No se puede interrumpir ese proceso. Si se interrumpieran de golpe todos los procesos de producción del planeta, la descomposición del tejido social sería tal que podría resultar imposible echar a andar de nuevo la maquinaria de producción. Sería el equivalente a la muerte en una célula cuando se detienen procesos que no se pueden echar a andar con facilidad. El caso es que los ribosomas se pegan en un extremo del ARN mensajero. Si usted ve una molécula de ARN o de ADN, que se parecen mucho, tienen la misma estructura básica, verá que los extremos tienen características diferentes. Es un poco como tomar a una palabra. Es claro que en nuestro idioma las palabras empiezan del lado izquierdo y terminan del lado derecho. Incluso si usted recorta una palabra de un periódico y la voltea de cabeza y se le presenta una persona que sepa leer, esta persona se dará cuenta de qué palabra se trata, aunque esté de cabeza. automáticamente su cerebro hace las correcciones y arranca la lectura del lugar correcto. La palabra se lee en esta ocasión de derecha a izquierda porque está de cabeza, pero se interpreta de izquierda a derecha. Bueno, con el ARN mensajero pasa lo mismo. Tiene un punto de inicio y un punto de terminación. Por las características de las moléculas que integran al ARN mensajero y por las densas, complicadas, pero bastante lógicas reglas de la IUPAC para darle nombre a las moléculas orgánicas, El extremo inicial de la molécula de ARN mensajero se le llama el extremo 5' 5' y un apóstrofe. Otro día platicamos de estas reglas porque las moléculas parecen tener... Las moléculas orgánicas luego tienen unos nombres muy curiosos. En las caricaturas, cuando algún maloso quiere poner una bomba, pone una caja que tiene un letrero que dice TNT con una mecha. TNT es la abreviatura de trinitrotolueno. De hecho, es la abreviatura de 246-trinitrotolueno. Ese es el nombre completo de la molécula. Estos numeritos 246 le dicen a usted, basándose en las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es más o menos lo que significa IUPAC en español, pero si usted dibuja la molécula, hay reglas para orientarla y decidir. Este es el carbono número uno, la molécula de carbono número uno, la número dos, la número tres. El trinitrotolueno tiene un anillo de átomos de carbono en el centro y hay reglas para ponerle numeritos a cada uno de los átomos. Cuando dice usted 246-trinitrotolueno, significa que esta molécula de tolueno, originalmente es una sustancia líquida, tiene varias aplicaciones industriales, tiene pegados tres grupos nitro. Los grupos nitro son átomos de nitrógeno con tres oxígenos pegados. Hay tres racimos de átomos que están hechos de un átomo de nitrógeno y tres de oxígeno, los grupos nitro, por eso trinitro, tres nitros, y están pegados en las posiciones 2, 4 y 6. 2, 4, 6, trinitrotolueno. Y hay otros casos bastante más complicaditos. Ya le hemos echado por allí el consejo para que busque usted algunos de esos casos en el internet. Y más de uno de ustedes nos ha hecho caso de buscar la estructura molecular de alguna de las moléculas que hemos mencionado en la lucha contra el COVID-19 y aparece el nombre de la UPAC. Y es un nombre que a veces tiene como 10 renglones, o 12 o 15. Bueno, regresando al tema. La molécula de ARN mensajero tiene dos extremos, el extremo 5' y el extremo 3'. Cuando un ribosoma empieza a golpear por accidente contra una molécula de ARN mensajero que se ha metido al retículo endoplásmico, en el momento en el que toca el extremo 5' se engancha. No se sabe realmente cómo le hace el ribosoma para caminar hasta el ARN mensajero. Es otro de los muchos secretos que todavía tenemos que averiguar de las células. El caso es que cuando logra tocar el extremo 5' de la molécula de ARN mensajero, se inicia el proceso de translación, de traducción. Empieza usted a leer la molécula de ARN en bloques de tres unidades. Cada una de estas unidades se llama nucleótido. El ARN mensajero puede tener miles de nucleótidos. Usted los va leyendo en grupos de tres. Cada grupo de tres nucleótidos le dice al ribosoma qué aminoácido tiene que pegar en ese lugar. Entonces, el ARN mensajero entra al ribosoma, al ribosoma, al retículo endoplásmico. El ribosoma se pega al extremo 5' de la molécula de ARN mensajero y entonces ocurre lo que se llama la iniciación, una de las cuatro etapas del proceso de construcción de proteínas. La iniciación es cuando el ribosoma encuentra el extremo correcto de la molécula de ARN mensajero y empieza literalmente a caminar por encima de la molécula. Es un robot molecular que comienza a leer la molécula que tiene abajo y con base en eso va agarrando aminoácidos del ambiente y los va pegando, va agarrando los aminoácidos correctos. El trabajo de llevarle los aminoácidos correctos al ribosoma lo realiza otro robot molecular hecho también de ARN mensajero que se llama el ARN de transferencia. Nos estamos metiendo en demasiadas honduras, pero son bien sabrosas. Bueno, la cosa es que el proceso de producción de proteínas tiene cuatro etapas. La primera es la iniciación, que es lo que acabamos de decir. ¿Qué sigue? Pues que el ribosoma empiece a caminar por encima de la molécula de ARN mensajero leyendo los nucleótidos en grupos de tres y con base en el orden de estos grupos de tres, uracilo, uracilo, adenina, por ejemplo, el ARN mensajero le da esa información al ribosoma. El ribosoma pide el aminoácido que es codificado por esa secuencia de tres nucleótidos y lo pega allí. Y luego se va al siguiente grupo. Determina qué aminoácido es el que hay que poner allí y lo pega. Se va al siguiente grupo. Durante el proceso, la molécula de proteína empieza a crecer. Esta etapa en la que el ribosoma está caminando por encima del ARN mensajero y está construyendo la proteína, se le llama la etapa de elongación, la segunda etapa. ¿Por qué? Porque la molécula se va haciendo más grande. Hay unas fotografías con microscopios electrónicos avanzados que son verdaderamente espectaculares. Ve usted un hilito, que es la molécula de ARN mensajero, ve varios grumitos en esa molécula, que son varios ribosomas, y ve que de esos ribosomas están saliendo hilitos que se van haciendo más largos en dirección del extremo tres prima. Según va caminando el ribosoma, la molécula de proteína que está construyendo y que sigue pegada al ribosoma empieza a crecer más y más y más. Y mientras más se acerca al final de la molécula de ARN mensajero, más grande es la proteína. Entonces, la iniciación, cuando el ribosoma localiza el extremo de ARN mensajero y se prepara para leer. La elongación es ponerse a leer paso a paso, caminando por encima de la molécula de ARN mensajero y la construcción de la proteína que está codificada en la ARN mensajero. Cuando el ribosoma llega al extremo del ARN mensajero que tiene que acabar con un paquete de tres, una secuencia de tres nucleótidos que dicen, oye, aquí no pongas aminoácidos, aquí ya se terminó la proteína, lo que se llama el codón de terminación. Un codón es un grupo de tres nucleótidos que codifican para un aminoácido. Bueno, cuando el ribosoma encuentra el codón de terminación, es decir, el grupo de tres instrucciones que le dicen, oye, hasta aquí. Entonces ocurre la tercera etapa, la terminación. La molécula de proteína se suelta del ribosoma para luego ser posprocesada. Hay mecanismos que estamos empezando a entender que hacen que la proteína tome la forma correcta. El hecho de que la proteína tenga la fórmula correcta no significa que va a realizar su función. Es hasta que es torcida, enredada, enmadejada de la manera correcta que la proteína toma su función. Cuando esto ocurre de mala manera, el proceso se puede volver contagioso, la célula se llena de copias de una proteína que no sirve para nada y empieza a morir. Si eso pasa en una célula del sistema nervioso, se vienen enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Bueno, la tercera etapa, entonces en la producción de proteínas es la terminación. Ya llegamos al final del ARN mensajero, cortamos la proteína y la entregamos para posproceso. Y la última etapa es lo que se llama el reciclado del ribosoma. El ribosoma se suelta y va a buscar algún otro ARN mensajero con que trabajar. La producción de proteínas, nuestras células, hay ligeras variaciones en otras células más primitivas, tiene estas cuatro fases, iniciación, elongación, terminación y reciclado. Bueno, se sabe, aquí empezamos a entrar en materia, que los coronavirus alteran la capacidad que tiene el cuerpo, la célula atacada en particular, para que sus ARN mensajeros sean atendidos en el retículo endoplásmico. La célula sigue, el núcleo de la célula sigue ordenando la producción de nuevas proteínas a través de ARN mensajero. Ese ARN mensajero llega al retículo endoplásmico, pero nadie le hace caso. Hay algo que hacen los coronavirus que bloquea el funcionamiento de las moléculas de ARN mensajero. Aparentemente hay una proteína que se llama NSP1 producida por SARS-CoV-2 que estorba la unión entre los ribosomas y nuestro propio ARN mensajero. De alguna manera, el virus impide la iniciación del proceso de producción de proteínas. Solamente los ARN mensajeros que tengan una cierta estructura al principio escapan de este problema. Esos ARN mensajeros son los ARN mensajeros del virus. La célula deja de producir las proteínas que necesita o deja de producir tantas proteínas como necesita y empieza a fabricar de manera selectiva más y más proteínas de virus. El virus toma el control de la maquinaria de producción de proteínas. Bueno, resulta que algunos medicamentos tienen un efecto muy directo contra una proteína producida por SARS-CoV-2 que tiene mucho que ver precisamente con el proceso de iniciación de la lectura. Uno de estos medicamentos es la plitidepsina de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿se acuerdan? La plitidepsina se empezó a buscar, a utilizar como tratamiento contra cáncer. Ha pasado, ha tenido una historia muy irregular. En Europa, por ejemplo, no se utiliza utiliza la plitidepsina para el tratamiento de cáncer. Fue diseñada precisamente para eso esta sustancia. Bueno, no diseñada, fue encontrada en un bichito que pertenece a un grupo tan peculiar que tiene, que es fundamentalmente distinguible de otros grupos de animales de una manera fundamental. Los vertebrados somos absolutamente distinguibles con respecto al resto de los animales. Hay un gran grupo, un filum, como se dice en el mundo de la biología, que involucra a todos los animales vertebrados y a sus parientes, los cordados. Cualquier organismo que tenga algo parecido de una columna dorsal, aunque no sea de hueso, es bienvenido en la familia, en el filum. Las asirias tienen unas características tan peculiares que están agrupados en un gran filum. Bueno, hay un filum que involucra a las asirias y a otros bichitos marinos, los tunicados, las asirias forman un subfilum, pero bueno, la cosa es que son bichos muy raros. Busque usted el término asidia con SC y verá de lo que le estoy hablando. Hay muchas especies de asidias en el mundo marino, etcétera, etcétera. La cosa es que una de estas asidias, Aplidium albicans, produce una sustancia que tiene en el laboratorio un efecto antitumoral, antiviral e inmunosupresivo también. Es decir, sirve para bajar la intensidad del funcionamiento del sistema inmune. Ataca a las células que están creciendo de manera enloquecida. Por eso tiene actividad antitumoral y también tiene actividad antiviral. El comportamiento del SARS-CoV, bueno, del ARN mensajero del SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo es bastante complicado. El ARN mensajero empieza a ser leído por proteínas de nuestro propio cuerpo. Hay proteínas que aceleran, facilitan la lectura del ARN mensajero. Una de ellas es la que se llama EEF1A, el factor de elongación 1 alfa 1. Estos nombrecitos. Factor de elongación, ¿se acuerda que hablamos de la elongación hace un momentito? La elongación es el proceso de ir construyendo la proteína. Bueno, la EEF1A es una proteína que facilita el proceso. Cuando hay un ataque por virus, por ejemplo, SARS-CoV-2, esta proteína se pone a trabajar en favor del virus. Si usted bloquea el funcionamiento de esa proteína, la célula deja de fabricar proteínas y deja de fabricar de manera más activa las proteínas que estaba fabricando de manera más intensa. Si una célula está afectada por SARS-CoV-2, se está dedicando a producir principalmente proteínas de virus. Si usted le aplica algo que bloquee el funcionamiento de EEF1A, esa célula deja de producir principalmente copias del virus. Utilizada apropiadamente, esa es la sospecha de los médicos, la sustancia inhibidora de EEF1A debería reducir la producción de proteínas, eso va a lastimar a las células, pero va a lastimar más a aquellas que están trabajando continuamente en la producción de virus, van a ser las que se mueren primero. Si se utiliza el medicamento de la manera apropiada, el cuerpo recibe ciertos daños, pero no graves, daños recuperables, pero se mueren las células que actúan como fábricas de virus. Para no meter demasiada emoción en el asunto, la plitidepsina inhibe el comportamiento de la proteína EEF1A. y por eso, y lo hemos mencionado a lo largo de la pandemia en más de una ocasión, se le ha considerado como un medicamento de uso posible contra COVID-19. Pues bien, ya existe el protocolo para la prueba clínica de la plitidepsina por vía intravenosa para COVID-19. Se espera que se empiece a aplicar este protocolo dentro de poco para empezar a hacer pruebas en seres humanos. Lo interesante del asunto es que al identificar con más detalle los mecanismos de acción de la plitidepsina, ha sido posible también detectar otras moléculas que tienen un efecto similar. Hay una que se llama sotatifin con Z. La sotatifina bloquea otro de los factores importantes para la producción de proteínas, el factor de iniciación 4A. Acuérdense de lo que es la iniciación, que el ribosoma se logre pegar a la ARN mensajera. La sotatifina bloquea el inicio de la producción de proteínas. en la primera de las cuatro etapas que mencionamos. Iniciación, elongación, terminación, reciclado. Sotatifina bloquea la iniciación, plitidepsina la elongación. Hay otro medicamento que ya se conoce desde hace tiempo que se utiliza para producir un sida artificial controlado en personas que están recibiendo un trasplante de hígado, por ejemplo. Esta molécula se llama rapamicina fue encontrada en bacterias que viven en las orillas de la isla de Rapanui, la isla de Pascua, por eso el nombrecito. Y bueno, pues esta molécula tiene tiempo que llama la atención de muchos investigadores porque parece que podría servir entre otras cosas para la lucha contra el Alzheimer. Había algunos resultados iniciales de laboratorio prometedores, insuficientes pero prometedores. bueno, la cosa es que el trabajo sobre la plitidepsina ayudó a identificar a otras moléculas que también interfieren con cualquiera de las primeras tres etapas de la producción de una proteína. La iniciación, la elongación o la terminación. Si alguno de esos procesos no funciona no se pueden producir proteínas bien. y como el virus necesita que la célula le fabrique las proteínas para poder construir sus copias, cualquier cosa que bloquee la producción de proteínas impide que se generen nuevas copias del virus. En suma, en las últimas semanas se han desarrollado varios protocolos de investigación para determinar si alguno de estos medicamentos que se pueden dar a veces contravenosa pero también por vía oral que es muy interesante porque hace más fácil la administración del medicamento si alguno de ellos podría utilizado de cierta manera tener actividad fuerte contra COVID-19 parece que sí. Ya no estamos nada más buscando al azar qué medicamentos podrían servir contra COVID-19 ya podemos ver aunque sea de manera todavía un poco borrosa el proceso molecular casi casi átomo por átomo que ocurre en el interior de una célula infectada por SARS-CoV-2 y ya sabe lo que hemos hecho en otras ocasiones cuando la única manera de descomponer bien una máquina consiste en conocerla por dentro el arrancarle pedazos al azar un automóvil no sirve de nada pero si sabe usted cómo funciona un automóvil le quita esta piecita en particular el carro ya no sirve nos estamos acercando a eso con SARS-CoV-2 y hay muchos medicamentos potenciales que se encuentran ya en casi listos para pruebas clínicas que en el poco tiempo si los resultados son buenos podrían ayudar a reducir aún más los decesos por COVID-19 en todo momento hay gente trabajando a un nivel de veras de avanzar para encontrar soluciones a esta crisis y están apareciendo varias soluciones parciales pero están apareciendo soluciones por favor cuídese por favor dele tiempo a los científicos de hacer su trabajo si quiere únase a los esfuerzos de ciencia ciudadana porque hay algunos de ellos que están participando en la búsqueda de soluciones contra COVID-19 eso sí que lo puede hacer usted desde su casa con una computadora use la mascarilla hágale caso a las autoridades de salud no haga caso a los rumores no haga caso de la gente ignorante que habla como si supiera de lo que está hablando y por favor conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias